Ponte Fashion, ponte Fashion, ponte a la moda, 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 las nuevas tendencias en corte, súbele, barbería, full style ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Que tú no puedas darme, dime si no obedezco que me quieras como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí me faltan requisitos para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso O dime si es que a mí me faltan requisitos o no tengo derecho a quedarme preso, sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento Y juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte, ay juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado, termina tu juego Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor es cierto Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde mi corazón Será que estoy pagando una condena cuando más te necesito aquí Será que esta tristeza que hoy me enreda en tu presencia volvería a reír Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás Será que me has atado el corazón, será que es tan dañino tanto amor Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo, poseo otra senda Un amor temprano con obra fresa Un amor natural Hierba Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Yo se lo agradezco pero que pena No me gusta el visón Odio las penas Una flor artificial Así es usted Así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir con amaldura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Te superé Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Escuchan éxitos de Maelo Ruiz Maelo Ruiz Con DJ Con DJ Jorge Alexander Jorge Alexander Dile a tu dueño Que ya no aguanto más Dile que es cierto Que es cruel pero es verdad Cuéntale todo Cuéntale todo Díselo todo Dile que dependo de ti Piensa en el modo Para estar solos Si quieres yo se lo puedo decir Dile a tu dueño Que nuestro amor creció Un día de invierno En un viejo café Y esa mirada Desesperada Desesperada Y esa sonrisa Flor de piel Te dije Nena A quien esperas Y desde entonces Te empecé a querer Sabes Sabes que me duele Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero de celos por él Dile tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía tantas madrugadas Dile tu dueño Que no te habito sentada en mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de la habitación Dile tu dueño Que no es tu dueño Que mi perfume hizo piel en tu cuerpo Dile tu dueño Que no es tu dueño Que no es tu dueño Que no te habito llorar en silencio Música Sabes que me duele Verte compartir con él Dile que me quieres Dile que muero de celos por él Dile tu dueño Que no es tu dueño Que ha sido mía tantas madrugadas Dile tu dueño Que no es tu dueño Que no te habito sentada en mi cama Escuchando canciones Y hablando de amores Y calla cada vez que sale el sol Para quedarte dentro de la habitación Ponte a la moda Las nuevas tendencias sin corte Barbería Full Style Barbería Full Style Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repica Nadie me responde No se donde estas Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que jamas señala Y mientras tanto Me vuelvo loco De pensar cosas me pongo nervioso Y al final Mi deseo Me brota por la piel Deseo tus besos Con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Deseo la brisa de esa noche Deseo el perfume que quedo en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Barbería Full Style Sácame de esta locura Ven desátame con tu ternura Desciframe este sentimiento Desciframe este sentimiento Que has pegado en mi Siento que No es solo sexo Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo Sin parar Deseo la brisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedo en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Ediciones y producciones Edwin Records Edwin Records Edwin Records Edwin Records Edwin Records El sello publicitario Que marca un estilo en Oriente Ya no es necesario que tú me digas mentiras Ha sido culpa tuya que este amor fracase Solo quisiera que hoy fueras tú más sincera Y acabes el engaño y el daño que me haces Mentiras A mi no me digas más mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras Háblame y di la verdad mentiras Ve quítate el disfraz Y no te hagas más heridas Mentiras Mentiras No quiero más mentiras Mentira 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 No entiendo cómo tú puedes causarme esta pena Si solo de mi parte te di el alma entera Mentiras, a mí no me digas más Mentiras, no quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras, háblame y di la verdad Mentiras, ven quítate el disfrazo y me hagas más heridas Mentiras, no quiero más mentiras Ubícanos, diagonal al centro de capacitación Don Bosco Un de 145 calle Ruiz Barbosa Atenido por su propietario, Carlos Eustiquio Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y estasearé en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío, bésame Regalame un encuentro, fiel a fiel Eres tú que me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío, bésame En todo lo que quiero, bésame Ven, permítame recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame, bésame Y que en las noches sueñes siempre con mis besos Y en la madrugada te levantes buscando mi cuerpo Amor mío, bésame Regalame un encuentro, fiel a fiel Eres tú que me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío, bésame En todo lo que quiero, bésame Ven, permítame recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Nunca pensé que hoy después de amarte tanto Podrías decirme que te encuentras aburrida Y que a mi lado no quieres seguir tu vida Porque a mi lado solo has tenido fracasos Nunca pensé que con excusas tan absurdas Para buscar tu libertad hoy me salieras Y a tu muerto nunca le he puesto barreras Si quieres irte ahí está la puerta abierta ¿Qué piensas? Vete Pero no esperes que yo corra detenerte Tal vez tu muerto en cuenta lo que te mereces Aunque yo pienso que ya no mereces nada ¿Qué esperas? Vete Que afuera el mundo te espera para otra suerte Más no te voy a suplicar pa' que te quedes Si es que me amando te logre que te quedaras Si te entregué lo mejor de mi vida Porque ahora vienes a decir adiós Dime si ayer tu verdad me amaste Si fue mentira no tienes perdón Jorge Alexander Mi vida si ya me ha quitado el sueño Pues ya no te tengo que ser a de mi Se nota que yo no soy parte de ti Agüita pasada me volví para ti Te di mil besos, te entregué mi alma Verás tú mi sombra, mi aliento y mi sol Es como negarle vida al corazón Sabiendo que todo no tienes solución Si te entregué lo mejor de mi vida Porque ahora vienes a decir adiós Dime si ayer tu verdad me amaste Si fue mentira no tienes perdón Que el adiós nunca llegue en el arte Y que no sufras como sufro hoy Puedes marcharte y olvidar mi nombre Que con el tiempo sanara el dolor Si quisieras perdonar Si cambiaras la razón por la que dices que te vas Si quisieras perdonar Si quisieras perdonar Si miraras a mis ojos El amor encontrarás Vamos en una habitación Sé que fallé Que he sido infiel Que me entregué a otros besos Me enamoré Eso pensé Pero fue solo un sueño Hoy desperté Por primera vez No sabes cuánto siento Engañarte no fue mi intención Tu rencor lo merezco No te vayas y olvides Esa locura No te prometeré la luna Todo será tan diferente Tengo que enseñarte a amar No te vayas Yo necesito tiempo Tenga tu dolor al viento Y ahora repugiate en mi cuerpo Contigo es amor de verdad Hoy fue cuando me di cuenta De lo mucho que te quiero Los celos me devoraban Cuando él tocaba tu pelo Quise imaginarme que no los vi Pero es muy duro No lo pude evitar Que de mis ojos Lágrimas corrieran Porque sé que te perdí Fuiste mía Y no te supe valorar Siempre te tuve como una más Entre las demás Hoy me castiga la vida Porque a ti es quien amo En realidad Jugaré contigo una, dos veces Y muchas más Este es el precio Que por error debo pagar El corazón lo tengo roto Y tú eres quien lo puede curar Lo puede curar Hoy fue cuando me di cuenta Que yo estaba equivocado A otras me entregaba entero Conmigo pasaba ratos Y en aquel banco de mi amor está Las que me amaron retiraron ya Las últimas acciones de evaluado está Este pobre corazón Fuiste mía y no te supe valorar Siempre te tuve como una más Entre las demás Hoy me castiga la vida Porque a ti es quien amo En realidad Jugaré contigo una, dos veces Y muchas más Este es el precio Que por error debo pagar El corazón lo tengo roto Y tú eres quien lo puede curar Lo puede curar Hoy fue cuando me di cuenta De lo mucho que te quiero Barbería Full Star Barbería Presti Déjame sentirte así Un poco más cerca Cada día más Más sutil que el viento Puedo acariciar Si no te lastima Niña por tu timidez Una fuerte hormida Niña por tu edad Si es que te da miedo Yo puedo esperar Cuando te decidas No temas cuéntame Mejor un buen amor No mientes Yo sé que esta primera vez No es necesario Explicar lo que sientes Tan solo con mirarte Así temblar Entre mis brazos Te juro que difícil Es saber cuanto te amo Mírame no llores más Corazón te quiero Yo puedo esperar Un amor sincero No debía arrancar Una flor dormida Venga aquí abrázame Cuéntame tus sueños Yo también lo haré Tienes mil motivos Para ser feliz Porque yo te amo Te pienso Te sueño Te extraño No temas cuéntame mejor Un buen amor No mientes Yo sé que esta primera vez No es necesario Explicar lo que sientes Tan solo con mirarte Tan solo con mirarte El motivo para ser feliz El motivo para ser feliz Porque yo te amo Te pienso Te sueño Te extraño Barbería Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Solo tuyo Sométeme a tu cuerpo Y háblame a tu vicio de amar Soy tuyo Solo tuyo Por el lado de tus besos Adicto a tus locuras No me puedo controlar Soy tuyo Me entrego a ti Haz conmigo lo que quieras Porque tú sabes Porque tú sabes que siempre serás Ese amor que me llena Soy tuyo Porque me hace soñar Soy tuyo Porque me hace vibrar Soy tuyo Por la manera de amar Soy tuyo Soy tuyo Porque me hace soñar Soy tuyo Porque me hace vibrar Soy tuyo Por la manera de amar Soy tuyo Estoy convencido que nadie podrá superarte De la manera que te entregas a mí No hay quien pueda igualarte Estoy convencido que nadie podrá superarte De la manera que te entregas a mí No hay quien pueda igualarte Soy tuyo, por esa entrega total Soy tuyo, porque me hace ilusionar Soy tuyo, por ser la incondicional Soy tuyo Soy tuyo, por esa entrega total Soy tuyo, porque me hace ilusionar Soy tuyo, por ser la incondicional Soy tuyo Estoy convencido que nadie podrá superarte De la manera que te entregas a mí No hay quien pueda igualarte Estoy convencido que nadie podrá superarte De la manera que te entregas a mí No hay quien pueda igualarte Barbería Full Style Hay un corazón que solo sabe derogar Pero no sé hasta cuándo dure eso Ha dado todo y ha pagado mal Se desbozó la copa y ya no come cuento Y es posible que la olvide Y cuando lo olvide Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Ya no hay rostro a chocolate Es un poema Una canción de amor Ni un detalle para ti Porque ya este tonto no está enamorado Y cuando lo olvide Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Es indiferente conmigo ¿Y para qué sigo apostando Cuando logre ese amor? Que le dio vida a esta ilusión Mientras lastima todo el corazón Ha entrado en etapa crítica Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Porque cuando estamos solos Buscamos un ratito de amor No hay solución Nada que hacer Todo lo que está consumado Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Hay un corazón Que sabe rogar Cuando lo olvide ¿Qué va a ser? No sé hasta cuándo dure eso Cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Le han pagado mal Y cuando lo olvide ¿Qué va a ser? Otra vez ¿Qué va a ser? Y cuando lo olvides, te has enamorado Y cuando lo olvides, ¿qué? Y cuando lo olvides, esta ilusión Y cuando lo olvides, lastima el corazón Y cuando lo olvides, ¿qué?